Asumió la nueva defensora del Ministerio Público Fiscal, se trata de la Magister Cecilia Santandré. En la siguiente nota vamos a escuchar justamente a la nueva funcionaria y también al Ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. Queremos acercarnos más a todas nuestras defensorías del interior, porque las necesidades son diferentes en el interior que en la primera circunscripción. Queremos acompañar los cambios que ha venido implementando la justicia en general. Y lo que ha hecho la doctora Silvestri, profundizarlo básicamente y continuar. Sí, fue una sorpresa para mí. Yo estaba trabajando en la legislatura, pero bueno, una sorpresa y un gran honor que pensarán en mi persona para ocupar este puesto. Tenemos una excelente relación. Los conozco a muchos de ellos por el ejercicio de la profesión. Ustedes saben que yo ejercía la profesión y bueno, con Dalmiro especialmente fui compañera de la maestría, así que lo conozco antes. Tal como lo comenté anteriormente en el discurso, es visibilizar el trabajo que hacemos en todas las áreas, en todos los fueros. Y atento que usualmente solamente está asociado a la parte penal. Y bueno, nosotros hacemos mucho más que solo la defensa penal. La asunción, digamos, y la jura de la nueva defensora general del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar es muy importante teniendo en cuenta que este órgano, que es un órgano que tiene autonomía funcional e independencia de todos los poderes del Estado y que es la cabeza de los defensores, fue creado en el año 2016 a través de la ley 8298 y su puesta en funcionamiento estuvo a cargo de la doctora Mariana Silvestri y cumple una función trascendental desde un punto de vista institucional toda vez que es el guardián último de uno de los derechos fundamentales que la Constitución recepta que es el derecho de la defensa en juicio. Así que la incorporación y el juramento por parte de la doctora Marta Cecilia San André es una continuidad institucional en la provincia de Mendoza de una norma que lleva poco más de 5 años y después está en su funcionamiento lo cual muestra a las claras una vez más lo que siempre sostenemos en nuestra provincia la vigencia de las instituciones.